Hola chicos que tal como estáis bienvenidos un día más al canal estamos hoy en un nuevo vídeo de un speed build pero esta vez un speed build en los sims 3 si os acordáis la semana pasada creo que fue cuando subí o la anterior no estoy muy segura cuando subí el horario del canal dije que iba a empezar a subir speed build de los sims 3 los viernes y bueno hoy tenemos el primero la verdad que ya echaba de menos no sabéis cuánto los sims 3 o sea es que de verdad me encantan me encantan y me gusta bastante construir en ellos pero bueno por falta de tiempo y demás pues no lo he estado haciendo antes la casa es que la casa que estáis viendo es una casa vamos a decirla como de estilo digamos moderno vale es una casa bastante sencilla de hacer lo que pasa que es un poco grande entonces pues de ahí que el vídeo sea tan largo además de eso que bueno ya me estuve medio liando yo ahí con el tamaño de las paredes y tal además de que pues acostumbrada a decorar en los sims 4 aquí todavía estoy bastante desentrenada y me pierdo un poquito voy a buscar las cosas donde no donde no son no pero bueno eso creo que ahora con la práctica ya que estoy o que voy a volver a subir vídeos de los sims 3 pues lo voy a ir mejorando poco a poco bueno esta casa es una casa moderna como se acabó de decir es una casa que está hecha con contenido personalizado porque me faltan algunas expansiones por instalar pero es que me da un poco de pereza la verdad estar ahí disco tras disco pero bueno para el siguiente prometo que todas las todas las expansiones y todos los pas que los packs que tenga van a estar instalados en el juego tiene bastante contenido personalizado y lo podéis ver perfectamente es cierto pero bueno los sims 3 siempre me ha gustado bastante usar el contenido personalizado además de que es súper sencillo a la hora de compartirlo entonces como veis es una casa de dos plantas en la planta abajo vais a encontrar a un lado lo que sería la cocina y el comedor vale están juntos al otro lado lo que sería el salón un pequeño estudio y un baño en la planta de arriba encontraréis también a un lado el dormitorio principal con su propio baño y al otro dos habitaciones individuales una de niños y otra digamos como de adolescente y un baño para esos dos cuartos en la parte trasera vais a encontrar el patio digamos con piscina con su zona de barbacoa y con lo de siempre no sea como siempre pongo mis en mis construcciones y pongo algún patio atrás prácticamente suelen llevar lo mismo la parte de delante está decorada con bastantes plantas la verdad es una de las cosas que más me gusta hacer los 3 colocar plantas 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 y plantas porque la verdad me parecen súper bonitas y bueno creo que quedó que quedó bastante bien como veis ahí pues lo que se está diciendo plantas por todas partes ahí a volverme loca en la cajita de información vais a encontrar el link de descarga a esta casa vale es un archivo sin pack vale cuando las tres del juego pues se sale de ese tipo de archivo ya sabéis que ustedes podéis reconvertirlo a que ellos gusta mejor si os parece mejor instalarlo de ese tipo pero bueno yo lo comparto de esta forma y a cada uno lo instala de la forma que que quiera no tengo mucho más que deciros porque la verdad la casa es muy muy sencilla lo único que claro es un poquito largo pues porque la casa es un poco grande y yo pues tengo poca práctica a la hora de construir con los sim 3 acostumbrada a estar con los sims 4 así que como siempre al final del vídeo vais a encontrar unas imágenes donde vais a poder ver el resultado final de esta casa y bueno por mi parte nada más espero que os haya gustado el vídeo espero que le deis like que lo compartáis recordad que abajo me podéis comentar absolutamente todo lo que queráis muchas gracias por verlo y os dejo con lo que resta y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.